El Departamento de Policía del Magdalena Medio dio a conocer hace pocas horas el balance de los operativos realizados el fin de semana, entre ellas la captura de 20 personas por delitos como tráfico y porte de estupefacientes, tráfico y porte de armas de fuego. Lograron durante el fin de semana la captura de 20 personas por los delitos como tráfico y porte de estupefacientes, tráfico y porte de armas de fuego, receptación. Asimismo se logró la incautación de 8.148 dosis de estupefaciente, la recuperación de una motocicleta y la incautación de un arma traumática y tres armas blancas. La planeación policial enmarcada en la prevención nos permitió atender durante el fin de semana 254 llamadas ingresadas a la línea 123 y más de 900 a los PDA de los cuadrantes, donde los motivos de policía más requeridos fueron por riña y la alteración a la tranquilidad. Asimismo durante el fin de semana en operativos de control al toque de cae y ley seca establecido por las administraciones municipales y locales, se realizaron un total de dos suspensiones temporales de la actividad comercial de establecimientos abertos al público en Barranca Bermeja. En la aplicación de la ley 1801 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se aplicaron durante el fin de semana 70 comparendos en todo el departamento de Magdalena Medio y 49 en Barranca Bermeja a personas que han presentado comportamientos contrarios a la convivencia. Durante el fin de semana, en operativos de control al toque de cae y ley seca establecido por las administraciones municipales y locales, se realizaron un total de dos suspensiones temporales a la actividad comercial de establecimientos abiertos al público. Se aplicó la medida correctiva del artículo 92, numeral 16 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Invitamos a los ciudadanos a que en el marco de la corresponsabilidad denuncien de inmediato a la línea 123 y a los números únicos de cuadrante cualquier información oportuna que permita capturar a personas dedicadas a la comisión de actividades delictivas. Autoridades invitan a la ciudadanía en general a que brinden cualquier información oportuna que permita capturar a personas dedicadas a la comisión de la actividad delictiva.